Yeah, Viper y Pablo Hasel, underground, como los túneles de jamás, pa' ejecutar a soldados sionistas. A su estado fascista siempre atacaré, rabioso como un gudar y gritando JQ. ¿Cuántos dicen que el mundo da asco, pero que pocos hacen algo pa' cambiarlo? Modian como a Castro en Naciones Unidas, se abrió claro como el FPLP en Palestina. La historia no termina, el futuro es nuestro, sus yates no evitarán que lleguemos a buen puerto. Yo demuestro que siento esto, no soy pose, mi lucha la acaba en el micro, es lo que les jode. La lista forma es a picar piedra hasta que revienten, junto a sus marionetas como cifuentes. Es normal que a palos aprenda, provocarán rabia tremenda, movimiento fuerte. Su estado del bienestar solo es una leyenda, eso sería ahogar a Maruenda con billetes. No votamos, sabemos que esto será una mierda, sea Podemos o Pitegrifin el que gobierna. El poder será de la oligarquía financiera, solo no salvará el poder de la clase obrera. Si el problema se llama capitalismo, no hay solución alguna quien no quiera destruirlo. Simple como que con el sueldo mínimo no se vive, necesito dar un puñetazo a Risto Mejide. Que desahujen a su familia a ver si luego tiene ego, pa' decir que por qué no agradecemos. Que creen riqueza multinacionales explotadoras, a costa de niños cosiendo 14 horas. Unas pocas familias devoran todo el planeta, por eso mi meta es verlas fusiladas. Por quienes por su culpa se la juegan en pateras, despertemos a la fiera que llevamos dentro y se dan. A veces sin dinero ni pa' invertir en lucha, más que cuantos escuchan importa el mensaje que das. Cuando el sol caiga hacemos las capuchas y que muros griten contra puercos como a turmas. Encarcelan de vez en cuando un corrupto poco tiempo, pa' que parezca que ricos también van presos. Pero como Barcenas hay miles y miles, recortan en educación pero les sobra pa' misiles. Me la suda que me vacilen en ras, menos consecuentes, que elecciones de democracia de buena fuente. Mi orgullo no se rinde, la calma me abandona, triste como niños cada fin del Macdonas. El racismo se combate con antifascismo militante, racismo merece respirar, no hay debate. ¿Qué esperas que te maten pa' pelear? Ya lo hacen negándote una vida digna de verdad. Porque este Estado no se ha construido para satisfacer las necesidades y los intereses de la clase trabajadora y de las masas explotadas y frutas, que son los que yo decido. Estamos en la libreta, en la calle, creando chispas pa' que esto estalle. Estamos en el micro, en las asambleas, normal que la guardia civil nos lea. Baja de la nube y serpientes en tus pies, nos seguimos dejando la voz, ya ves. Dándose hacia el rap que el capital jodió, sin más Dios que la revolución, jódete burgués. Parece que este invierno viene calentito, si tienes frío, saca a la calle tu grito. Que poderosos tiemblen como tus cuerdas vocales, como hacen estos dos destrozando instrumentales. No nos vale con un escrito, con buenos modales, no se combate a los ricos. Hay que luchar y organizarse al margen de sus chiringuitos, como obreros de pan rico. Estoy harto de tanto circo, lo admito. Sueño con Esperanza Aguirre, comiéndose el micro. Con Ana Botella pidiendo en la calle, sueño con que estalle el sistema en mil añicos. Para seguir soñando hay que despertarse, levantarse y rebelarse. No excusarse con los demás, así no vamos a cambiar esto jamás. Claro que el cambio es inevitable, pero si no te mueves, nada cambia. Hay que dar el primer paso y ser constante, hay que pensar en organizar la rabia. Da rap directo a la raíz del problema, tu rap es protesta, pero no molesta el sistema. Hay que posicionarse siempre con los oprimidos, defender al pueblo armado, no taparse los oídos. Al agredido, como en Dombas, los mineros, a los desaparecidos, asesinados en guerrero. Que la solidaridad traspase fronteras, que el arte sirva a la clase obrera. ¿Qué es eso de reducir el mensaje, vaciarlo de contenido y después refundar la falange? Me da igual, que vista como mújica o de traje, si es otro social fascista como Felipe González. Si te baje de la nube, pásate a la resistencia, encito a la desobediencia, porque la luz sube. Hoy es delito, llegará fin de mes, o seguimos jodidos, o jodemos al burgués. Estamos en la libreta, en la calle, creando chispas pa' que esto estalle. Estamos en el micro en asambleas, normal que la guardia civil nos lea. Baja de la nube y serpientes en tus pies, nos seguimos dejando la voz, ya ves. Dando esencia al rap que el capital jodió, sin más Dios que la revolución, jodete burgués. Claro, pero es que siempre tengo que aparecer yo como el tipo violento, que es que está desaforado, diciendo, venga, vamos a coger la cópeta. Que no, que no, que yo quiero evitar eso. Pero las causas de eso no es esa persona que no está loca, que le han vuelto loca. Y eso yo lo estoy viviendo. Te aseguro que lo estoy viviendo. Con la gente que le están echando a la puta calle, con la gente que no tiene agua corriente en su casa, con la gente que no tiene luz en su casa, con la gente que está pasando frío, con la gente que tiene hambre, con los niños que van sin desayunar al colegio. Y a las doce del mediría se caen en el aula desmayados porque no comen en casa. ¿Eh? Y ahora hablemos de violencia, ¿de qué violencia estamos hablando? Por favor, ¿de qué violencia estamos hablando? La gente, lo primero que hace no es quemar un contenedor ni pegarle un ladrillazo al banco. No es, la gente no empieza por ahí. La gente empieza por una partita diciendo, mira, somos vecinos de la Vamora, no nos gusta esto, queremos que usted no reciba porque va a atender nuestra queja. Ni puto caso. Al concejal de urbano, ni puto caso. Priego de firma, reúnen firma, ni puto caso. Manifestación, ni puto caso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que quemas el contenedor. Y el siguiente paso es que pasas al ayuntamiento y le prendes fuego al ayuntamiento. ¿Por qué este estado no va a satisfacer la necesidad de la gente? Porque no es un estado que se haya creado para satisfacer la necesidad de la gente. La idea más imperiosa es de la gente. Es un estado que se ha creado para que los ricos se hagan muy ricos y los demás se jodan. Gracias. Gracias.